El agua sube hasta acá. Dicen que esta situación sigue afectando sus enseres y pertenencias. En menos de dos meses, tres inundaciones. La misma magnitud de daños que la vez pasada. Las mismas casas que salieron otra vez, las mismas casas, perjudicadas como siempre. El agua del lado de atrás, si llega hasta acá, por donde la cocina. Los problemas lo aducen no a las causas naturales, sino a la poca respuesta que aseguran tienen sus denuncias y quejas ciudadanas. Hasta ahorita no hemos recibido respuesta de nada nosotros aquí. Sí, nada, absolutamente nada. Solamente han venido lo de zona de alto riego. El Instituto Oceanográfico de la Armada advierte que escenarios como estos continuarán registrándose en zonas a orillas del estuario. Las mareas están relacionadas justamente a la atracción gravitacional que ejerce la Luna y el Sol sobre las masas de agua de la Tierra. A través de sus pronósticos, el INOCAR ha anunciado este fenómeno los días 9, 10, 11 y 12. Y se ha sugerido que se tome las precauciones del caso. ¡Uy! Esto ya tiene años. Los propietarios de las casi 20 viviendas del sector de la 16 y al cedo en el sur de Guayaquil analizan la posibilidad de presentar nuevamente un pedido para que tanto instituciones estatales y sobre todo la cantonal ejecute los estudios que den una solución definitiva a esta problemática. En Guayaquil, Tayron Lino, Ecuador TV Sincuad . F signos Sincuad . ¡Hum!